Un total de 367 alumnos de la Generación del Instituto Tamaulipeco para la Educación de los Adultos, ITEA, llevaron a cabo su ceremonia de graduación en coordinación con Próspera 2018 en el Teatro de la Ciudad Adolfo López Mateos. A este evento acudió en representación del presidente municipal Enrique Rivas, la regidora Patricia Ferrara Terriot, quien fue la madrina de la Generación 2018, en la que culminaron estudios 191 estudiantes de primaria y 176 de secundaria. En el presidium también estuvieron Sara Yadir Hernández Alarcón, jefe de la Unidad de Atención al Regional del Programa Próspera, Héctor Olivares Castillo, coordinador de zona del ITEA, y Dalia Hernández Franco, jefe de Planación Educativa del ITEA.